ok chicos gracias por estar aquí una vez más conmigo acompañándome en esta serie de into the day at 2 así de que vamos a continuar por donde habíamos quedado así de que este será el segundo episodio de esta serie así de que vamos para allá tenemos equipada nuestra primera arma la arma primaria y el arma secundaria así de que vamos a ver qué tanto podemos avanzar ok todo perfecto hasta aquí pero no se me atraviesa un zombi porque no quiero gastar mi munición en capítulos anteriores nos hemos dado cuenta que hay zombis resistentes a los disparos a diferencia de la versión 1 aquí pues hay zombis diferentes tipos y obviamente pues ellos te pueden seguir el paso así de que debes de evitar al máximo el contacto y procurar no estrellarte con ningún obstáculo porque perderás velocidad hasta el momento todo perfecto más importante de aquí es no gastar munición listo ya voy llegando ok todo perfecto chicos todo perfecto ok aquí encontró a su compañero le vamos a poner un perro le vamos a poner un nombre y lo vamos a llamar striker ok listo esta será nuestra mascota que nos va a acompañar en esta aventura y espérenme ahí que ya voy por ustedes consejo consejo guillos te dan una segunda oportunidad si un zombi te atrapa listo alimento para perros ok todo cuesta ok todo cuesta amigos todo cuesta elige a tu acompañante listo ok bueno ya vamos con nuestro acompañante espero no se vaya a infectar ok procura no morder nada amiguito para que no te vayas a infectar y tanto él como yo estamos evadiendo los hombres así que debemos de seguir así ok 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 creo que me deje llevar ok usaste cuchilla puedes llevar ok ok me queda solo una bala tengo que tener cuidado ok es como gracioso ver al perro correr si si deben de haber venido de la ciudad que esto es preocupante Es preocupante, amigos Estoy tragando en seco Nada más de imaginármelo Bandita Vamos a correr un poquitico más y en la otra le daré de comer al perro En esta ocasión nos llevamos al perro Es lo justo, ¿no? Ah, ok, tengo que matar zombies Perfecto Ok Me han llevado Me han llevado Creo que no debía hacer eso Creo que no debía hacer eso Ahora no Vamos a utilizarla nuevamente, vamos a ver Ok Creo que esta misión queda un poco complicada Pero bueno, no importa Vamos a intentarlo Creo que lo podemos lograr Creo que lo podemos lograr, chicos Ok Podemos librarnos de uno Pero creo que de dos no nos podemos librar Ya Elaborado Y estos son zombies especiales Los que no mueren enseguida Tengo que hacer todo lo posible para poder pasar esta misión, chicos Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ok, listo Creo que le estoy agarrando un poco el maní a esto No, no, no,los No, no, no 你 no, 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 no Ok, es que hay muchos Vamos Son muchos Son demasiados Son demasiados Y no tengo cuchillo Ay, Dios mío ¿Qué tanto puedo avanzar? Ay, no, no, no Vamos a ir a la tienda un momentico Comprar No, 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 gracias No tengo dinero, no tengo dinero así de que Perfecto Vamos a hacer algo en colección Y... ok Vamos a regresar al modo historia Pero es que me quedó sonando lo anterior Diario Ok, en diario Vamos a intentarlo nuevamente, a ver Ah, verdad Tienes que... Para poder correr Obviamente, pues No tengo los créditos suficientes No, vamos a regresar al modo historia Sí, vamos a regresar al modo historia Y obviamente, pues Striker Striker Le quedan dos alimentos Vamos a correr Vamos a procurar De evitar los zombies Los grupos Obviamente para Para que nuestro acompañante No se vea comprometido Ay, Dios mío Reintentar Reintentar ¿En qué estaba pensando? Creo que estoy haciendo las cosas un poco mal Pero Ok Esos son los zombies resistentes Es que hay demasiados No tengo cuchillo para defenderme Si me atacan de cerca Ese es el problema Ya El problema es ese El problema es ese Ese es el problema No tengo cuchillo Sin extras equipados Vamos a volver al mapa Los extras Son los cuchillos Ok Listo Listo Vamos a ver Cuanto de crédito tengo Ahora Ok Piezas Tengo 20 500 piezas Esta tienda Esta tienda está muy cara ¿Cómo podemos hacer nosotros Para poder Tener un cuchillo? A ver Munición inicial Munición inicial Recarga veloz Disparos veloces Ay ¿Dónde conseguimos nosotros Un cuchillo Amigos? Bueno Me indican Voy a seguir intentando Y me lo dejan en la caja de comentarios Para el otro video Así que vamos a correr No hay de otra Conseguir alimentos Conseguir alimentos No tengo 24 mil pesos ahora Sin acompañante Lamentablemente no tengo comida Para darle Así de que me va a tocar Difícil ahora La verdad es que Estos juegos Están hechos Y está bien hecho Pagar para ganar Me gaste esa munición En vano Vamos a buscar la manera De superar esto Amigos Porque no puedo Seguir así No puedo Seguir así Me estoy gastando Los intentos Y encima de todo No tengo el cuchillo Que es el que me ayuda A avanzar Y yo creo que Ni si lo tuviera Pudiera hacerlo Es que imagínate Es una distancia Considerable Y a medida que vamos Avanzando A medida que vamos Avanzando Los zombies Se acercan Demasiado Hay que hacer uso De nuestra arma Aquí El problema Aquí son los carros Estos Y los zombies Que salen De la nada También Ese es el severo Problema Ok Tenemos más munición Pero son muchos Zombies Son demasiados Diría yo Ok Me encantó Eso que acabo De hacer ahora Me quedan Cuatro balas Muy veloces Voy a buscar La forma De esquivarlo Tengo que evitar Al máximo Los coches Ok Vienen hacia mi Estoy un poco Asustado Chicos La verdad Estoy un poco Asustado Vienen hacia mi Y son Demasiados No es como El primero Que Dios mio Estoy casi Llegando Por favor Ayudame Ayudame Dios Ya estoy Llegando Ya estoy Llegando Ya estoy Llegando Ya he llegado Ok Hemos llegado Pero Nada bueno Está sucediendo Hemos logrado Llegar Y no sé Lo que nos Va a esperar Ahora Chicos Así de que Vamos a dejarlo Hasta ahí Este episodio Espero Les haya gustado Y Obviamente Por supuesto Apóyame Con tu pulgar Arriba Que estas series Están dedicadas Para que puedas Aprovechar al máximo Tu dispositivo Si te gustan Más series De estas Y me quieres Seguir acompañando Déjalo en la caja De comentarios Y si no estás Suscrito Te puedes Suscribir Este tipo De contenido Lo puedes Implementar En tu dispositivo Huawei P Smart 2019 P30 Lite Cualquier dispositivo Que tenga Kirin 710 De Huawei O De pronto Un promedio Más o menos En ese procesamiento Dispositivo Gama media Gama baja Así que Chicos Nos vemos En un próximo episodio Hasta la próxima Más o menos